El arpegio semi disminuido o también el arpegio menor de séptima con quinta bemol es uno de los arpegios que más me gusta, pero no se puede usar en cualquier situación porque tiene una nota que no suena muy bien con otros arpegios o con otros acordes que es el tritono. Y esa es la razón por la que me gusta, porque el tritono a mí el sonido que hace me gusta un chorro. Entonces te voy a enseñar el arpegio semi disminuido con tres posiciones bien fáciles del sistema de dedos. Antes de empezar el video, dale like y suscríbete al canal. Al principio del video dije que este es un arpegio que no se usa mucho y es por el tritono. Y también otra de las razones es porque cuando agarramos una progresión de acordes diatónicos de la escala mayor el único acorde que aplica para este arpegio es el séptimo acorde y pues es el único que hay que es semi disminuido. En cambio los acordes mayores hay tres, menores hay otros tres. Y pues por eso no es muy común verlo en canciones en su modo de arpegio o en su modo de acorde aunque sí hay algunos que lo usan mucho para hacer arreglos. Por ejemplo, la canción de Twist and Shout de los Beatles termina, y ojo con eso, solo termina la canción con un acorde semi disminuido que también pudiéramos usar un arpegio semi disminuido para terminarla. Entonces uno de los usos es eso, terminar canciones. Pero como estaba diciendo también al principio, a mí me gusta mucho como suena el tritono. Y pues ese sonido a mí me da como una sensación como de horror o de algo oscuro o tenebroso. Y pues lo podemos relacionar mucho al metal. En el metal es donde lo puedes encontrar muy seguido. Entonces ahora sí, vamos viendo las posiciones. La primera posición va a ser la del dedo índice, que te la pongo aquí. Yo voy a agarrar La en la cuarta cuerda para empezar la posición y la primera nota pues es la nota azul que sale hasta la izquierda. Después de ahí me brinco dos trastes y en el octavo traste de la cuarta cuerda con el dedo chico toco la siguiente nota. Luego la quinta bemol, que es el tritono, la toco con el dedo medio en el sexto traste de la tercera cuerda. Luego me brinco al quinto traste en la segunda cuerda y termino el patrón con el dedo anular o con el dedo chico, el que tú prefieras, en el séptimo traste de la segunda cuerda. Y así es como sonaría. Ahora la siguiente posición es la posición de dedo anular, que igual te la pongo aquí. Vamos a empezar con el dedo anular, igual en La. Voy a escoger La para tocarla otra vez. Y la nota que sigue es en el tercer traste de la tercera cuerda. Luego igual hay una separación de dos trastes y en el sexto traste de la tercera cuerda toco ahí el tritono. Luego con mi dedo medio, perdón, con el dedo anular toco el quinto traste de la segunda cuerda deslizo mi mano poquito y con el dedo chico termino el patrón en el séptimo traste de la segunda cuerda. Y así es como sonaría. Y pues esta, a comparación de la otra posición que vimos, está un poco más complicada por el cambio que hay ahí de pasar de la tercera cuerda o del tritono a la siguiente nota. ¿Por qué? Porque vas a tocar con el dedo anular y pues no es muy fácil estirar el dedo chico para tocar la siguiente nota. Entonces ahí lo que hacemos es deslizar la mano y tocar con el dedo chico. Cuando damos de regreso la deslizamos otra vez para atrás. Nomás es cosa de que lo toques mucho y luego ya no se te va a hacer tan incómodo ese movimiento. Y la otra posición es la posición del dedo chico que para facilitarla voy a empezar en Do en el octavo traste de la cuarta cuerda. Y si te fijas en la imagen pues las notas que tienes que pisar están muy separadas y para eso lo que vamos a hacer es variar la posición de la mano. Así como lo hicimos con la posición de dedo anular lo vamos a hacer igual con la posición de dedo chico solo que ahora se hace más veces. Entonces toco Do luego la tercera menor aquí deslizo para arriba que es en el cuarto traste de la segunda cuerda y ahí es el tritono. Y luego deslizo para tocar la siguiente nota que es la séptima menor y luego con el dedo índice toco en el quinto traste de la primera cuerda. Y así es como sonaría. Y pues esas son las tres posiciones. Es muy importante que te las aprendas todas no nomás la posición de dedo índice que si te diste cuenta es la más fácil de todas. Y eso porque en determinado momento por el acomodo de tus manos en el diapasón pues a lo mejor necesitas empezar con el dedo chico para hacerlo más fácil o a lo mejor con el dedo anular. Y también las posiciones se pueden enlazar. Por ejemplo aquí yo empiezo con la posición de dedo índice y aquí terminé con la de dedo anular. También puedo terminar con la de dedo chico y continuar la posición usando las otras. Por ejemplo aquí voy a continuar con la de dedo anular. Y aquí pues ya me hacen falta cuerdas entonces lo que tengo que hacer es compensar y encontrar las notas acá. Y aquí sería hasta acá y luego acá. Entonces es estar abusado de esas cosas. Todas las posiciones se pueden enlazar nomás tú tienes que ver cómo hacerle. Practícalas todas memorízatelas todas y pues tócalas mucho para que así si por ejemplo la de dedo chico te cuesta trabajo porque se empieza con el dedo chico y no tienes tanta fuerza pues tócala mucho para que luego se te haga natural el movimiento. O la de dedo anular a lo mejor el cruce acá a la última cuerda se te hace complicado y también la variación de la posición de la mano entonces nomás tócalo mucho y poco a poco vas a agarrar fluidez en él. Y como decía el arpegio semi disminuido no es muy común usarlo. A mí sí me gusta mucho usarlo por cómo suena lo uso mucho para empezar canciones o para empezar líneas de bajo. Y justo por esa característica como tenebrosa como muy obscura que tiene. Pero en una progresión de acordes diatónicos no es muy común encontrarlo porque sólo es el acorde séptimo y porque en general no se usa mucho. Vamos diciendo que no es muy bien aceptado el arpegio pero te lo tienes que saber justo por eso porque es parte de la progresión de acordes diatónicos. Se pueden hacer arreglos muy buenos con él y también canciones muy buenas con él nomás es cosa de que experimentes. Acuérdate que aquí el chiste es hacer música y si suena bien es porque está bien. Pon un comentario en la parte de abajo dale like al video y suscríbete al canal y pues por aquí nos estamos viendo.